Y necesitamos entrar en un momento donde pese a las confrontaciones haya un mínimo de entendimientos para resolver problemas que son urgentes para el país, que tienen que ver con la seguridad, con la crisis alimentaria, con el abastecimiento de insumos para la agricultura, con el defendernos frente al ataque de la inflación internacional y a todos los problemas que nos agobian a todos. El día de ayer un juez supremo ha resuelto en contra de una tutela de derecho que había sido presentada por la defensa del presidente Pedro Castillo Terrones, en la que sostenía básicamente lo siguiente, es decir, el abogado, la defensa de Pedro Castillo, que según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República sólo puede ser acusado entre los delitos por traición a la patria. Pero aparte de ello, por cerrar el Congreso irregularmente, por salir del país sin autorización o por impedir el funcionamiento de instituciones como el Congreso de la República o las autoridades electorales. Lo increíble, aunque es increíble que sea así, es que en un país agobiado, y no desde los últimos años, históricamente, el historiador Alfonso Quirós escribió un extenso libro donde demuestra que la corrupción en el Perú comenzó en la Colonia, es decir, que fue una de las herencias que nos dejó el Imperio Español, pero que esa corrupción continuó a lo largo de la República. Entonces no tiene ningún sentido y ninguna lógica lo que dice la Constitución, es decir, el presidente te puede robar, el presidente puede ser un corrupto, pero tú no lo puedes acusar al presidente. Es decir, tú puedes estar convencido de que el presidente es corrupto y tener las evidencias, pero tiene que terminar su mandato porque eso dice la Constitución del 93. Eso es, sinceramente, lo más absurdo, lo más antidemocrático, lo más inconsistente y lo más inmoral que puede haber. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir a raíz de esta resolución es lo que hemos estado diciendo nosotros acá hace tiempo. La Constitución dice no se le puede acusar, pero la Constitución en ninguna parte de esta Constitución, que por supuesto hay que cambiar porque como en este artículo hay muchísimos otros que están muy mal, pese a ello, pese a ello, a que debería requerir un cambio, sin el cambio, sin el cambio, el presidente sí puede ser investigado y la Corte Suprema o un juez supremo ha dado la razón a este argumento. Ahora, lo que dice el juez, porque es consciente que estamos atrapados por este texto constitucional, es que el presidente puede ser investigado preliminarmente, pero no puede ingresar a lo que antes se llamaba la fase de instrucción donde participa el juez, es decir, la investigación preparatoria y menos aún puede ser acusado, que es la fase final. Sin embargo, eso plantea una interrogante, es decir, lo que está diciendo el juez es el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el momento que tenía la encargatura, actuó correctamente al decidir abrir la investigación, pero la pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar si la información de esta investigación nos lleva a la conclusión de que el presidente Castillo sí estaba involucrado en los actos de corrupción que se atribuyen a su entorno? ¿Qué nos hacemos con esa información? Eso no lo va a resolver ni el Congreso de la República, eso no lo va a resolver la Corte Suprema porque están atrapados en esta maraña legal, esto lo va a resolver la calle, porque en el momento en que la gente esté convencida de que el presidente Castillo podría estar involucrado en hartos de corrupción, los mismos que lo hicieron presidente lo van a sacar, porque ya ha pasado en la historia del Perú. Entonces, yo creo que el presidente Castillo tiene que recibir claramente el mensaje que tiene que dejarse de apelaciones, porque si él jura inocencia no debería tener miedo a que esta investigación ocurra y a que se sepa la verdad y que él mismo se ha sometido de una manera transparente a una investigación porque es no solamente importante para el país, es importante para él mismo. Pero hay que decir algo más, esto debió ocurrir hace mucho tiempo. Miren ustedes la situación increíble en la que estamos en que prácticamente, no prácticamente, todos los expresidentes, todos van camino a la cárcel. Algunos más lejos que otros, algunos se suicidaron para no ir presos, otros se escaparon del país para no ir presos. Pero eso ha ocurrido cuando terminaron el mandato, si hubiéramos tenido la atribución constitucional, de que si hay la sospecha de que el presidente podría estar involucrado en un acto de corrupción, en ese mismo instante hay que investigarlo para saber si nos puede o no seguir gobernando una persona que por sus actos podría estar en la cárcel y no en el parácio de gobierno. Por eso es tan importante lo que está pasando con respecto a este caso, más allá de las pasiones políticas y de los odios y del ambiente absolutamente tóxico que estamos viviendo. Es importante establecer precedentes con respecto a cómo manejar situaciones como esta. Y por eso yo creo que es muy importante lo que ha resuelto la Corte Suprema el día de ayer. Pero por el otro lado, el presidente Castillo tiene dos responsabilidades en este momento. Es decir, está claro que la investigación sobre él va a proceder y que esa investigación solo tiene dos posibilidades. Que la Fiscalía concluya que no hay elementos que ameriten que justificar, dar el paso siguiente, que no lo podría dar porque la Constitución se lo impide o que concluya que sí, que el presidente tiene responsabilidad. Y por lo tanto estamos en una situación absolutamente insólita donde el presidente tiene que ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene frente a esta situación. El Perú ya no da más y eso es un mensaje que tiene que recibir el Congreso. O sea, están censurando, pretendiendo censurar a Dimitri Senmanche que acaba de entrar como ministro de Interior por la muerte de 14 mineros informales cuando eso es el resultado de décadas de irresponsabilidad en el manejo de la minería informal. Es decir, no se puede seguir en ese ambiente de permanente confrontación como de todos lados se están reclamando a las autoridades, no solo del gobierno sino del Congreso de la República. Y necesitamos entrar en un momento donde pese a las confrontaciones haya un mínimo de entendimientos para resolver problemas que son urgentes para el país que tienen que ver con la seguridad, con la crisis alimentaria, con el abastecimiento de insumos para la agricultura, con el defendernos frente al ataque de la inflación internacional y a todos los problemas que nos agobian a todos. Y eso va a suponer evidentemente y necesariamente que hay un cambio de modales en el Congreso de la República con la elección de la nueva Junta Directiva, pero que también hay un cambio de estilo en el gobierno poniendo por favor y por Dios a gente que esté calificada para las funciones y que no esté pasando lo que ayer hemos escuchado, lo que pasa en Provías, que es un organismo técnico absolutamente indispensable para el desarrollo de la obra pública. Ocho directores en lo que va del gobierno, un mes y una semana ha durado cada director y por eso han ejecutado el 10% de su presupuesto. ¿Cómo se va a poder trabajar así poniendo a gente incapaz, poniendo a gente ineficiente en cargos que son absolutamente claves para resolver los problemas de los peruanos? Yo espero sinceramente que esta discusión sobre si el presidente debe ser investigado no termine hoy y que la defensa del presidente no apele y que el presidente cumpla su compromiso de que él se somete a toda investigación y asume la responsabilidad y las consecuencias. Y yo insisto, si la investigación concluye que el presidente tiene algún nivel de responsabilidad, diga lo que diga la ley, haga lo que haga el Congreso. El presidente no debería seguir siendo presidente de la República y quien va a imponer esa decisión va a ser la calle. O sea que más le vale al presidente Castillo no haberle mentido a los peruanos y haberles dicho la verdad con respecto a que tiene las manos limpias, porque si no, insisto, va a ser la propia gente que lo puso en Palacio de Gobierno quien se encargará de que se aparece como responsable. No siga ahí.